Ciudad de México, el Universal. En el reglamento de competencia de la Liga 1010 para la temporada 2018-2019, ya se toma en cuenta el sistema de videoasistencia arbitral, el mejor conocido como VAR. El apéndice 3 explica la definición del VAR, sus funciones, el personal ocupar y las decisiones basadas en su revisión. Apenas el mes pasado, Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje, anunció que la Liga buscaría ser certificada para ocupar que el sistema se quede en definitiva. Después de probarlo en los Juegos de la Sub-20, tendrán una prueba definitiva en los Juegos de la Jornada 15 y 16 de la Apertura 2018. Si todo sale bien, la International Board dará la certificación, y si la Asamblea de Dueños lo apruebe el VAR estará presente en la liguilla. ¡Suscríbete al canal!